Luego de las medidas de fuerza, ayer tuvo lugar la paritaria entre los gremios docentes y el gobierno provincial. Sin ningún ofrecimiento, se acordó las reuniones de comisiones técnicas para esta semana y el lunes recibir una oferta. Quique de María nos brinda el detalle de las diferentes problemáticas y fuertes reclamos, además de la cuestión salarial. Si una información relacionada con la paritaria de los gremios docentes llevada a cabo ayer, ya como veníamos anticipando, informando, nada que no se pudiera esperar luego de la reunión de los estatales con el gobierno de Santa Fe, era consabido que no iba a haber un ofrecimiento diferenciado, con lo cual iba a ser una reunión de planteos de los gremios y eso pasó. En realidad vamos a ver, porque hay planteos de gremios en particular y otros son en general. Si tomamos las cuestiones generales, piden los gremios docentes que la actualización salarial alcance tanto activos como pasivos, establecer mecanismos de revisión, actualización, que no vuelva a suceder lo que ya pasó con el poder adquisitivo. Obviamente estoy sintetizando la extensión horaria, porque después hay temas particulares de cada gremio, después ya vamos a ir a las particulares. Urgente aumento de los montos de las ciencias familiares, todo esto es lo que piden por igual. Extensión horaria, reforma secundaria, esto es más, sean consultadas con las entidades sindicales, también todo eso, le piden siempre al gobierno de Santa Fe la consulta. Porque recordamos esto, Interim, siempre lo dicen, no es solo que nos reunimos por salario, no es solo que nos reunimos por salario, por eso está lo de las comisiones técnicas que se reúnen esta semana, esto también es general para todos los gremios de la educación. Bueno, vamos por ejemplo por SADOP, lo específico, cumplimiento exigen del protocolo de violencia y abuso para evitar judicialización de denuncias, protocolo justamente por la judicialización de denuncias con respecto a violencia y abuso. Convocatoria a concurso de supervisores, implementación de concursos y escalafones, difusión pública de los resultados de las elecciones del cuerpo asesor. Bueno, esta semana decía, estos eran los particulares SADOP, más allá de lo general que se llamó el salario, que alcance a la clase PASI, todo eso, que es general eso. Y esta semana se van a realizar comisiones técnicas, pedagógica y salarial, y el lunes oferta salarial, es lo que esperan los gremios, y ahí eso es para los dos. Va para todos los gremios de educación, y también ANSAFE, que además de que también todo eso que le compete a SADOP, esto de las reuniones técnicas, de las comisiones técnicas, el lunes recibir la oferta salarial, que no se vuelva a desgranar el salario. Están también cuestiones relacionadas con lo específico de la educación pública, como se le llama, y eso compete a ANSAFE, extensión horaria en nivel primario, partiendo de la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y trabajadores de la educación, y avanzando en el análisis de la normativa vigente. También incorporar a la discusión tema relacionado con los escalafones de especialidades en el nivel primario, bueno, todas las cuestiones técnicas, que decíamos, más allá del salario, la inscripción de idóneo, certificación de traslado, todo esto que en general no está, ah, porque certificación para traslado en educación intercultural bilingüe y el escalafonamiento de coros y orquesta, todo esto en general no aparece en la información, en general los títulos de diario y la mayor parte de los contenidos de noticias, y en esto nos incluimos, siempre estamos con la cuestión salarial, pero también siempre nos advierten las voces gremiales, no nos discutimos, no es que solo el tema plata. Bueno, también reforma en el nivel secundario, EMPA, a ver, porque es larguísimo también toda la información, todo esto es muy técnico, el programa de concurso a nivel secundario, transporte rural, esto también, en el caso de Anzafiriondo esto es específico además, en el caso de Anzafiriondo, pero esto es a nivel provincial, pero ¿por qué SADOP de acá este tema? No, el SADOP local, no hay núcleos rurales acá en esta zona donde tiene jurisdicción el SADOP. Bueno, también temas en relación con la educación de adultos, también problemas de infraestructura y necesidad de creación de cargos, ahora acá tenemos, mirá la cantidad de temas que se discuten en esta comisión técnica que van a tener lugar esta semana, y el lunes será también la propuesta general. Bueno, también lo relaciono con orquesta, hay un montón de temas que solicita Anzafé en particular. Bueno, acá Anzafé pone acento en esto, la solución de las problemáticas del funcionamiento de la obra social y APO, que es histórico ya este problema, y además se acrecienta. Todos los recebos con copa y leche, actualización de partida para comedor y copa y leche, también solicitan Anzafé. Rechazar la decisión del gobierno provincial de descontar los días de paro, esto es que también todos los gremios lo piden esto, y ya no solo los docentes, ojo. Y bueno, van a ver, las comisiones técnicas se reúnen esta semana, jueves y viernes, y el lunes, como última instancia, el gobierno de la provincia presenta una propuesta que pueda ser evaluada por el conjunto del ácido trabajador de educación. Anzafé, por su parte, comunicó a la Comisión Directiva Provincial que convocará a la Asamblea Provincial para evaluar los pasos a seguir. Esto también, a la provincial, no a las departamentales. Esto también específico de Anzafé porque se adopte de otro mecanismo, por eso, pero bueno, más o menos, más allá de las cuestiones técnicas, pero voy a remarcar esto, más allá del detalle. Primero, siempre dicen, no vamos solo por salario, pero el otro no aparece visibilizado. Y el otro tema importantísimo es este de los mecanismos diferenciados. Anzafé va a ir directamente a la Asamblea Provincial para evaluar los pasos a seguir. Bueno, esta es la información después de la mesa paritaria de ayer del Gobierno Provincial con los gremios docentes.